Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a otro vídeo más de esta guía sobre consejos contra los jefes y voces del juego de The Legion of the One Vale, cositas, cositas, cositas En teoría si me habéis hecho caso tenéis que tener 20 polvos de estrella como tengo yo Así que ya teníamos todos los polvos de estrella de este primer CD Vale, bien Hay un mercader por la zona, por aquí por el castillo, ok Y la verdad que está muy bien O sea, te ven objetos de ataque y tal Yo he hecho, hablando de eso, he comprado un par de objetos, vale He comprado bastante posidas curativas Y me he comprado la ensalada, creo que vende Huracán Gira lo hemos encontrado, o sea, estos los hemos encontrado Y Huracán Gira también La la ensalada, sin embargo, le puedes comprar Conviene, para el boss que se viene ahora Ahora lo veréis, conviene Porque es vulnerable mágicamente De hecho, si topeáis el número de objetos Perfecto, a mí es que me da pereza Porque enseguida voy a acabar con él, creo yo Y que me da igual, que se alarga un poquito más el combate Vale, el team Nada, Dark, Anillo Es de Espíritus Si me habéis hecho caso, está bien Ya los bosses que se vienen No causan estados alterados Así que Hasta el cambio de serie Os podéis despreocupar Ya nada, no lo vamos a usar O sea, el de Broche de Saphiros Pues ahí está Rose, ahora la cambiaremos Lo vamos a usar, vale Con anillo físico, fijaos 607 Es una burrada O sea, el anillo físico es magia Y al ver tu anillo terapia Se lo he puesto Por ponerle algo Pero que, vamos Que tampoco es que No os da igual Vale, pero si no es anillo terapia En las baterías aleatorias Le viene de lujo a Shanna Vale, porque Cuanto a mayor velocidad Más te curas Ok De añadidos, ¿cómo vamos? Como veis ya Llama mortal ¿Por qué he hecho esto? Porque si, hace más daño Volcán y tal Y diréis Ay, mejor hacer más daño al boss Sí y no Porque Para el siguiente serie Nos conviene que Dark Tenga llama mortal O sea Que tenga sus añadidos subidos Y sobre todo Que gane bastante punto de espíritu Que suba en el siguiente nivel De draguna Poder ser Para el CD2 Vale, esto es una planificación Que yo me hago ya Por cosas que se vienen Rose Así está O sea, Rose subirá Subirá Sin problema esto Y nada Y luego Albert Lo tengo así Tifón de vara 62 de 80 A ver si lo subo ya Y luego sería Bastón de giro Y danza del viento A lo mejor Para el siguiente boss Pues le pongo Danza del viento Si tengo Subido O sea Subido Subido Iba a decir Subido a Tifón de vara Pero que Es posible Es posible Que equipe a danza del viento Al siguiente boss Pero solamente Porque al siguiente boss Conviene pegarle de hostias Bastante Bastante ¿Qué decir? Teams recomendados Pues eso Ahora ya no hay ninguno obligado Shanna No está recomendada Más que nada Porque es que es eso Rose es mejor que ella En este CD Y Shanna Hasta que alcance El nivel de los otros Pues la verdad que Están bajitos Y Albert Porque es elemento viento El arma que hemos cogido Si la habéis cogido Por la ciudad Tiene propiedad elemental de viento Al igual que Dart Tiene propiedad elemental de fuego Esto quiere decir Que cuando ataques Ese arma va a causar daño elemental Y eso quiere decir Que si el siguiente boss Que ya os adelanto Que es vulnerable al viento Porque es elemento tierra El arma de Albert Le va a hacer más pupita Entonces va muy bien Rose la recomiendo Por encima de Hashel En el combate Porque el boss Es vulnerable a la magia Ya veréis Con el tema mágico Lo que hacemos ¿Vale? Y nada A priori Esto sería todo Esto sería el team Aquí pues Colocan las piedras Que vas consiguiendo En el castillo negro Ah el castillo negro Es un sitio que No tiene O sea Una vez completemos esta área No podemos volver jamás Así que pillar Todos los cofres Todas las cositas Vale la pena En los combates No son muy difíciles Sinceramente Los combates Son sencillitos Y lo que os digo Ahora se viene aquí El combate Pero nada Que esta vez Esta vez con gol Aunque viene más preparado Y hace más pupa El combate Es muy Muy fácil Aunque el primero También era fácil Si tirabais Objetos mágicos Yo os lo dije De que tiraseis Objetos mágicos Pero que No hacía falta No hacía falta Porque así Subíamos los añadidos De Dalti De la vid En este caso pues Hay una variante Y es que Si empezamos a tirar Objetos mágicos El boss Va a ser una mecánica nueva Pero lo primero es Voy a subir Voy a aprovechar Para subir Añadido Y la barra de dragón ¿Vale? O sea Que de momento Vamos a atacar normal Hace pupita El boss A ver Hace pupita Pero cae rápido Vale Ahora con la Si con Albert Nos sale bien Esto Vais a flipar 130 Y este No es añadido Más potente Así que Imaginaos Imaginaos Albert aquí Es recomendadísimo El boss Es puro Ataque físico Aunque veáis Que hace aquí Animaciones Y todo eso Son ataques físicos Entonces es un team Que soporte bien El físico Porque fijaos 222 Es Adarth Imaginaos A Shanna A Shanna Es que le Puedes reventar Pero vamos Le puedes reventar La vida A la pobre Por eso Shanna aquí No está recomendada Yo llevo Ojo al dato Yo llevo a Dashanna Aquí en este combate Yo llevo a Dashanna En este combate Entonces yo Eso sí que os lo digo Yo en sí He utilizado Bastante a Shanna Por eso sé De lo que hablo Pero que es que En este primer CD Rose Simplemente Por el tema Del nivel Es mucho mejor Vale Y Adarth Se lo acaba de Liquidar Así que Plegarias Y ya está Tenemos 4 plegarias No os preocupéis Porque luego Podemos volver Al mercader Antes del siguiente boss Lo cual Os recomiendo Que después De este boss Os lo recordaré Al final del vídeo Pero Volvéis y pilláis Todos los objetos Que podáis Sobre todo curativos Vale De este momento Vamos a hacer esto Hasta que Tengan todos El de Agun Porque me interesa Y a parte Así le bajamos Un poco la vida Sería más rápido Spalmear objetos De ataque También os digo Si queréis Hacerlo rápido Spalmeamos objetos De ataque Y todo eso Pero bueno Vamos a Reinar el dragón Es que de momento Me interesa Reinar el dragón La verdad Lo que me sorprende Es La agilidad Que tiene el boss Sinceramente Ok Creo Creo que este boss Porque hay algunos Enemigos y bosses Que lo que hacen Es atacar Al miembro Que tenga menos vitalidad Y creo que con gol Utiliza esa Estrategia Vale Atacar Al que tenga Menos vitalidad Pero bueno Que No pasa nada Tenemos plegarias Objetos de ataque Y aún así La verdad Que Datos Dije Que es el miembro Que menos Me preocupa Del juego De si muere O cualquier cosa Datos Es el que menos Vale Ahora vais a flipar Huracán gira Que es De ataque viento Que nos han dado uno Atentos al daño Que va a sufrir Bastante elevado Pero aquí el boss Va a hacer una cosita Bastante interesante 400 Hostia Me ha pillado De sorpresa y todo Es que a ver De gameplay a gameplay Hay cosas que se me olvidan No 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 me sé exactamente La vida que tiene cada boss Pero hostia Vale Bueno ahora ya es tarde Pero Lo pondré en la descripción Del vídeo Si usáis objeto de ataque A full Lo elimináis Y se lo coma Como dato Cuando le tiráis Un objeto mágico Él lo que hace Es que se pone Una barrera mágica Entonces Cualquier mágica Que le tiréis No le afecta Solución Le tiráis otro objeto mágico Y se le quita la barrera O sea La barrera le protege Creo que Contra un ataque mágico más Y luego se le quita Así que Estrategia fácil Tirar los objetos de ataque Madre mía Acabo de flipar mucho Con esto En fin Que me enrollo mucho Espero que os haya gustado el vídeo Ya veis que el boss No es nada del otro mundo Y bueno Antes Os voy a adelantar ya esto Antes de avanzar Con la siguiente boss Volvéis Compráis objetos Al mercader Objetos curativos Ya os diré Cuántos Vale O sea Ya os lo digo En el siguiente vídeo Lo que tenéis que Haber comprado Al mercader Pero antes de entrar a la sala Escuchadme bien Lo que os voy a decir Porque es importante Porque aquí hay un objeto Repetible Perdible Que viene bastante guay Así que nada Me despido por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao